Ya, es el puente indestructible de la alianza de los caballeros del Zodíaco Va a subir la primera participante y la onda de la... La acompaña inmediatamente, ¿verdad? Sí, inmediatamente Cuidado, el hombre de seguridad, ¿dónde está? ¿Dónde está el hombre de seguridad? ¿Dónde está el hombre de seguridad? Debe ser de la alianza, hombre de la alianza que va a sujetar Un hombre de la alianza que esté atento, por favor Por presunto accidente, él tiene la culpa Y las niñas que van subiendo a continuación lo hacen inmediatamente Ahí tenemos al modelo, el modelo está explicando en qué consiste este juego Entró el modelo, ¡ya! Comienza la alianza el caballeros del Zodíaco, de la hora ya Avanza la primera alianza Estamos viendo ese puente, no se ha movido, espectacular, ¿ah? Nunca antes visto Este concurso creo que está funcionando, compadre, ¿ah? Primer año que funciona Muy bien, muy bien Impresionante Y comienza la segunda niña La segunda participante Tiene que ir avanzando a lo largo del puente Muy bien Muy bien ¡Vamos! 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 ¿Vamos, ah? Tiene que avanzar, tiene que avanzar ¡Vamos! ¡Vamos! Eso, los guardias ahí tienen que estar del resto ¡Uy! ¡Muy bien! Se va a subir la tercera participante en este momento ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Aaah! ¡No lo puedo creer, eh! ¡Este puente no vale la llanta, eh! ¡Este puente es de verdad, dice! ¡Este puente es de verdad! ¡Ah! ¡Este puente es de verdad! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! Hay tres participantes íntegramente dentro del puente ¡Escuchadlo! Fueron tres participantes en total Tres participantes me dice La jurada que dice cuatro ¿Es que se ha pegado? ¿Es que lo tiene que decir? ¿Es que lo tiene que decir? ¿Tres o cuatro? ¿Tres? Tres personas íntegramente arriba del puente Se prepara el reto